Usted es una persona que sufre de enfermedad, una persona que va a los médicos o a un doctor y no saben qué es lo que usted tiene, una persona que de pronto sufre del corazón, una persona que tiene algún dolor y no sabe de qué, dolores fuertes de cabeza, cosas así por el estilo. Posiblemente usted es víctima de brujería, posiblemente no lo es y yo no me voy a aprovechar de eso. Contácteme, yo a usted le puedo dar un diagnóstico de qué es lo que tiene, qué es lo que usted está sufriendo y yo se nos lo voy a salir con que es que posiblemente es brujería. Si usted tiene brujería se lo digo, pero yo no voy a sacar ventaja de nada de eso. Con que usted me contacte, me cuente qué es lo que está pasando, yo con eso voy a ser feliz. Créame que sí. ¿Por qué? Porque quiere decir que usted vio mi video, que está interesado en mi conocimiento, en mi poder, en lo que yo le estoy transmitiendo a usted por medio de estas redes sociales, por medio de estos videos. Si usted sufre de dolores y no sabe por qué y los médicos no saben por qué, posiblemente es víctima de brujería. Y si usted me contacta y nos damos de cuenta qué está pasando, lo puedo curar. Si usted sufre de alguna enfermedad que los médicos no le dan cura, yo lo puedo curar. Cualquier tipo de enfermedad que la medicina no pueda solucionar, yo la puedo solucionar. Ya es hora de que usted le dé a su vida una oportunidad más para seguir adelante. Su familia, sus hijos, sus allegados, amigos, conocidos, quieren que usted siga con vida. Y ya es hora de que usted de verdad le dé ese respiro a esa necesidad que usted está necesitando. Ya es hora de que usted cambie su vida y me contacte. Contacte y sepa que aquí el único límite es su imaginación. Y de verdad, si usted no quiere cambiar su vida, si usted no quiere salir de esa enfermedad, siga contactando personas que no saben, personas que lo único que van a hacer es estafarlo. Siga perdiendo dinero en personas que no saben del tema. Contácteme que yo le voy a dar solución a usted. Ya es hora de que usted mejore, que su vida mejore, que su salud mejore. Y yo, Francisco Javier Torres García, le prometo desde este momento que voy a cambiar su vida para siempre. Le voy a dar salud y larga vida para que la goce con sus familiares, con sus amigos, con sus hijos, con su esposa, su esposo. Ya es hora de que usted me contacte. Único número a nivel mundial, único correo a nivel mundial. Visite mis tiendas online, mis páginas web, mis canales en YouTube, todos los perfiles en todas las redes sociales. Ya es hora de que usted sepa que acá hay una persona de verdad que quiere solucionar su vida para siempre. Así que no siendo más, me despido. Chau, chau.